Se oye comentar a las gentes del lugar Los rockeros no son buenos Si no te portas bien, te echarás pronto a perder Y te harás en el infierno Si has de vivir en el valle del rock Te alcanzará la bendición Nunca tendrás reputación Y no es nada Mi rollo es el rock Pasen a aceitar y censar irse el lugar Y además con guías vuelan Tienen que fumar, es pecado y es mortal Y al infierno me condenar Si el escoger entre ellos y el rock Y elegiré mi bendición Sé que al final tendré razón Mi rollo es el rock Música Música Que risa me da Esa falsa humanidad De los que se dicen bueno Música No perdonarán mi pecado original De ser joven y rockero Música Música Y ellos no Mi rollo es el rock Música 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 guitar solo guitar solo